Están aquí en la FESPA 2017 en Hamburg con Pedro Dantas de Meebo Group. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo va el show para Meebo Group? Muy bien, gracias. El show ha acabado hoy, pero estamos muy emocionados con la exhibición y la organización de la FESPA. ¿Qué vamos a ver aquí en el Meebo Group? Aquí vamos a ver el resultado de dos décadas de experiencia en esta área de los fundadores del Meebo Group. Tenemos dos diferentes empresas de operación, una es para la media textil y otra es para la pintura de máquinas, equipos para la fina, corte y corte. Lo que llamamos las máquinas funcionales para este tipo de actividad. Aquí tenemos el resultado de lo que hacemos. Nosotros trabajamos principalmente en la decoración interior y también en la venta de venta. Aquí en la mesa puedes sentir y tocar nuestros materiales. Así que en la venta tienes un material natural de corte, que es muy lento y muy agradable, porque es producido con un producto sostenible. En la venta también tienes un producto natural de corte, que es un material natural de corte, con muy especial características como propiedades acústicas, y la insulación térmica térmica térmica. Así que puedes hacer una venta de corte con esto. Y puedes customizar y personalizar con buenos diseños. Ok. También en la venta y en la venta, tienes una venta de corte con pequeñas fabricas especiales. Desde nuestra variedad de fabricas. Tenemos desarrollado una variedad de fabricas para latex printing, con especial coating, donde puedes usar diferentes materiales para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puedes usarlo en la venta de corte, pero también en la venta de corte, como esta. O sea, o incluso materiales de corte, o incluso materiales de corte, como esta. Esto es muy interesante para la aplicación de diseño interior, que es una de las grandes trendes en el mercado. Correcto, correcto. Entonces, vamos desde el punto de venta del interior. Así que actamos desde el principio hasta el final del canal. Sorry. Aparte de estos medios que tenemos aquí, tenemos en la venta dos grandes máquinas. ¿Cuáles son estas máquinas? ¿Cuáles son los beneficios para el usuario final? Esta es una máquina de corte. Cuando haces una duración muy larga, necesitas una máquina rápida y acurada para hacerlo de una buena manera. Así que desarrollamos esta máquina de corte 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 de corte. Es una manera muy rápida y muy rápida. Así que tiene una automación completa de corte 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 de corte. Así que desarrollamos la solución ideal para la corte de corte de corte de corte de corte de corte. Aquí tenemos una solución de corte de corte de corte de corte de corte. Porque no necesitas un operador especial para trabajar en la máquina. Está listo para ir. Está listo para ir. Perfecto. Así que solo necesitas fijar los dos paneles. Es una máquina para unir los paneles. Ok. Controlas remotamente las cortes. Y luego haces automáticamente la corte de 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 corte. Completamente automáticamente. Sí. Esto es lo que he hecho para la corte de corte de corte de corte. Puedes hacer 3.2 metros con corte. Y luego 3.2 metros con corte. Y para las grandes empresas, hacemos eventos, incluso backdrops, theaters, sports. Así que pueden ver en una manera muy rápida y rápida. Efectivamente estos tipos de paneles. Están presentando aquí en la FESPA dos grandes productos. Dos grandes soluciones para cualquier corte de corte de corte. Que quizás estén interesados. Pero Pedro, ¿puedes decirnos qué es MIVO? ¿Qué diferencia de otros exhibidores en el mercado? MIVO está en la corte de corte de corte. Así que somos especialistas y expertos en el final de corte de corte. Porque nos sentimos que en el mercado los pintores van a correr más rápido y más rápido. Y hay una botellera en la parte de corte. Así que dedicamos a nuestro equipo de desarrollo a la parte de corte de corte. Y es muy importante estar aquí. Creo que la FESPA es el punto de conversación de esta industria. Si quieres ser un entrenador, tienes que estar en la FESPA. Porque aquí puedes hacer benchmarking. Puedes conocer tus clientes, tus partners, tus distribuidores. Es el punto de conversación para todos en la industria. Así que tienes que estar aquí. O sea, no tienes conocido en el mercado. Muchas gracias, Pedro. Espero que tengas un buen show. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en nuestro grupo.